Ya lo creo que sí. Más adelante vamos a continuar con más de Aura, no se lo pierdan, traen unas excelentes rolas, vale usted a ver. Aura, no se lo pierdan, traen unas excelentes rolas. Aura, no se lo pierdan, traen unas excelentes rolas. Aura, no se lo pierdan. Aura. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!